Me perdí como un niño a la orilla del mar No sabía qué hacer ni pensar Me senté solamente a esperar Te busqué con mi modo infantil de buscar Sin saber hacia dónde mirar Sin saber hacia dónde escapar Puede ser que el destino nos vuelva a cruzar En un tren o en la puerta de un bar en Shanghái O en otro lugar Y al final encontrar el camino al hogar Será sólo cuestión de esperar Será sólo cuestión de esperar En un tren o en la puerta de un bar en Shanghái Al final fuiste vos quien me vino a salvar Y en mi voz No hay más miedo, no hay más ansiedad Hoy puedo cantar Que es verdad Que encontrar el camino al hogar Era sólo cuestión de esperar Era sólo cuestión de esperar Para mí Solo hay que esperar Solo hay que esperar Solo hay que esperar Me perdí como un niño a la orilla del mar Me perdí como un niño a la orilla del mar No sabía qué hacer ni pensar Era sólo un niño a la orilla del mar Era sólo un niño a la orilla del mar Sin saber Sin saber hacia dónde estafar Era sólo cuestión de esperar Puede ser Que el destino nos vuelva a cruzar En un tren o en la puerta de un bar Será sólo cuestión de esperar En un tren o en la puerta de un bar No hay más miedo, no hay más ansiedad Fuiste vos quien me vino a salvar Era sólo cuestión de esperar Al final Encontrar el camino al hogar Era sólo cuestión de esperar Era sólo cuestión de esperar Al final Encontrar el camino al hogar Era sólo cuestión de esperar Era sólo cuestión de esperar Al final Encontrar el camino al hogar Era sólo cuestión de esperar Era sólo cuestión de esperar Era sólo columnar No había más ajout favorite Era único que tenían Era los jamás